Vistos, el acuerdo de la Conferencia Episcopal de Chile, tomado en la Asamblea Plenaria Nº 113. El deseo de acoger las enseñanzas del Papa Francisco en su reciente visita apostólica a nuestra Patria y de difundirlas y proyectarlas desde la luz que dimana del misterio eucarístico. La necesidad de promover con mayor fuerza la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia, que peregrina en Santiago y de cada uno de los fieles, comunidades e iniciativas apostólicas. La promoción de la participación activa, consciente y fructuosa de los fieles en la Eucaristía dominical y la digna y frecuente recepción de la Sagrada Comunión. La importancia de fomentar el espíritu de adoración a Jesucristo realmente presente en la Eucaristía como prolongación de la celebración eucarística. La urgencia que del encuentro personal y comunitario con Cristo vivo en la Iglesia brote un renovado ardor evangelizador que lleve a la Iglesia en Santiago a vivir la coherencia eucarística, saliendo al encuentro de hombres y mujeres de nuestro tiempo, en particular de los que padecen distintas formas de pobreza material o espiritual. Y lo señalado en los cánones 897 y 898, decreto. Primero, la celebración de un congreso eucarístico arquidiocesano bajo el lema ¿Qué haría Cristo en mi lugar?, cuya preparación comenzará el Jueves Santo y continuará durante el año pastoral 2018, culminando en la celebración de la solemne eucaristía llamada Fiesta de Comunión, con participación del clero y fieles el sábado 7 de noviembre de 2018 en el Santuario Nacional de Maipú. Segundo, foméntense todas las iniciativas adecuadas para llevar a cabo los fines y motivaciones del Congreso Eucarístico Arquidiocesano en comunión con el Congreso Eucarístico Nacional, incorporando el espíritu de este acontecimiento en las diversas actividades de nuestra Arquidiócesis, tales como las festividades e iniciativas que aquí se enumeran. Corpus Christi, Asamblea Sinodal, Día de Santificación del Clero, San Pedro y San Pablo, Semana Teológico-Pastoral, Mes de la Solidaridad, Mes de la Familia, Retiro de Presbíteros de la Arquidiócesis, Liturgias Penitenciales, Seminarios sobre la Eucaristía en diversos templos, Promoción de la Adoración Perpetua y otras maneras de piedad popular. Tómese razón y comuníquese. Ricardo Cardenal Esati Andrello, Arzobispo de Santiago. En estos momentos, nuestro pastor firma el decreto que convoca en Santiago al Congreso Eucarístico. Nos ponemos de pie para recibir la bendición.